Bueno, es que para nosotros no tenemos duda de la autoría. Nosotros no tenemos ninguna duda de la autoría. Entonces, para nosotros el crimen está resuelto. François Patry está en Brasil. Son las autoridades brasileñas las que ahora procederán a su detención. No existe esa posibilidad de extradición, como ha dicho el Teniente Coronel. Y nosotros, pese a que vamos a continuar, y estamos continuando, en este trabajo de investigación, sí que tenemos muy claro que existen, como he dicho anteriormente, multitud de indicios razonables y pruebas indubitadas de la participación o autoría de Patrick en los hechos. Pero sí que es cierto que François Patry, por los indicios que tenemos, sí que puntuaría alto en este rasgo de psicoticismo. Su falta de apego hacia la vida humana, su falta de afectividad, su narcisismo u egoísmo, son rasgos muy concretos que determinan su alto psicoticismo. No hay ningún 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 level ya que nos hace con él, las diferencias deiary de la participación, los ingredientes y en la participación de sus telen見 springs, y yo creo que deb Cenimon potentially a este ministerio de Valdezimano, Gracias.